¿Vamos de esta bola? Bueno, ahora no. ¿Dejamos que le mames? Cércate, levanta. ¿De donde quieras que le digas? Mira, vosotros sois uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco. Cuando yo digo el número, se levanta, yo digo el dos, él se levanta haciendo el dos, va, salta esa persona, va hacia el otro extremo, y vuelve a su sitio. No, desde ahí se ve ahí. Cada persona, el número va al extremo más cercano que tenga. Si yo digo 4, Dani tiene que ir primero ahí, y luego venir aquí, y otra ahí. ¿Salto? 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 ¿Salto cuando quiera? Podéis hacer lo corriendo como queráis. Yo da igual ahora. ¿Eh? Tú sí, porque está bien. ¿Qué? ¿Qué? Como queráis. Ahora veis cómo debería hacer lo que queréis, mientras yo lo diga. ¿Qué? 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 Haces como que sea, no te vienes para acá. ¿Pero? Si. ¿Pero? ¿Qué? 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 ¡Vamos! Ya. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! 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 Se ha partido la espalda, pero no lo quería. Adelante, chile, pina. ¡Ha saltado! ¡Ha saltado! ¡Vamos! 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 Esa es la hora de hacer el balón. ¿Qué puedo hacer? Esa es la hora de hacer el balón. No, pero ya va a ser un balón. Mira, a uno no va a hacer. Si os puedo decir también para que haya falta el balón, o que es justo. Venga, va. El... Un balón, un balón. ¡Vamos ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Escuchamos a otro día. Escuchamos a otro día. ¿Cómo es todo? Eso. Cinco o diez puntos. ¡Eh! ¡Está matando en un medio! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡No hace ganado! ¡No hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Y por encima! ¡Ya ha pasado por aquí en medio! Tengo dos. No, no, alineado. Alineado. ¿Y qué es eso? Claro, que la dos a lao. El dos. ¡Sí, sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Fale, vale, vale! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, eh! Solamente la vais a ir por pareja, ¿vale? Por pareja. Si digo uno y dos, voy uno y dos. Como sufreis pareja, podéis ir hacia el lado que queráis. Al primero. ¿Vale? ¡Venga, va! ¡Tres y cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pablo! 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 La diga eso que Dani se lo da. ¡Ago! ¡Ago! ¿Dónde está? Cuatro minutos. ¡Ago! 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 ¡Masus! ¡Acasado! 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 Fil con la mano. Vamos, vamos. ¡Acasado! 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 ¡Si! ¡Que traje la pasada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.